Inventario 17BM2320 corresponde a un vehículo Volkswagen Gold modelo 2010 color rojo Presenta daño en la suspensión delantera izquierda La suspensión se encuentra chueca Presenta daño también en la parte trasera Parte trasera del lado derecho Daño también en la suspensión trasera derecha Totalmente chueca la suspensión Rin y llanta dañados En un momento pasamos a detalle Pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal Su fascia presenta varios tallones La fascia descuadrada cuenta con sus rejillas inferiores y sus dos faros de niebla Su parrilla, su emblema, sus faros delanteros no se alcanzan a ver dañados Igual que su cofre Pasamos a la parte del motor Su motor aparentemente completo cuenta con su batería Portafiltro de aire Computadora Depósitos del lado derecho Cuenta con aceite de motor Nivel correcto Aceite limpio La tolva y su ventilador En buenas condiciones Su fascia tallada Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio La suspensión delantera izquierda chueca El rin tallado Su llanta no se alcanza a ver dañada Parabrisas en buenas condiciones Igual que su espejo Y las puertas No se alcanzan a ver dañadas Pasamos al interior Vestiduras de tela Vestiduras de tela Vestiduras sucias En el interior cuenta con sus tapetes Cuenta con su módulo de estéreo original El vehículo es estándar El vehículo es estándar El interior trasero Alcanzamos a ver las vestiduras Ligeramente sucias Sus tapetes El asiento delantero izquierdo doblado Alcanzamos a ver dañado el asiento Pasamos a la parte trasera Cuenta con su calavera izquierda En buenas condiciones La fascia del lado derecho rota La tapa cajuela Ligeramente descuadrada Cuenta con sus emblemas Calavera derecha rota Alcanzamos a ver la fascia En el interior cuenta con su gato Su llave Su llanta de refacción Unas señales de carretera Faldón derecho dañado Alcanzamos a ver su fascia Su tolva trasera doblada Refuerzo de la fascia Alcanzamos a ver el faldón Totalmente prensado La suspensión trasera derecha Chueca El rin de aluminio roto Igual que su llanta Alcanzamos a ver la suspensión Totalmente recorrida Fuerta trasera doblada Ligeramente descuadrada Fuerta delantera Presenta varios rayones Espejo derecho completo Carcasa tallada Alcanzamos a ver su rin Delantero y su llanta En buenas condiciones